¡Suscríbete al canal! Nos reunimos como cada 15 días en la cafetera de siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura, interpretando las obras de escritores nobeles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñennos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia. Bienvenidos y bienvenidos, amantes de la literatura, a este nuevo capítulo de Literatura y Café. En este programa contaremos con la participación especial de Sara Jiménez, la dama de folclor desde Argentina. Y además también estará con nosotros el escritor mexicano Daniel Lozano. Pero eso no será todo, porque tenemos una sorpresa que el equipo de Literatura y Café ha estado preparando en relación a las letras y el fútbol. Así que sin más demora, ¡vamos a empezar! Una propuesta diferente para aprender disfrutando. Taleres literarios de narrativa, poesía, radio relato. Una hora semanal con horario a tu elección. Incluye material didáctico y libro digital. Contacto por WhatsApp con la escritora Lidia Puterman. Al número 0054-915-472-0339. Sin música, la vida sería un error, decía Friedrich Nietzsche. La música es la expresión más vital de los seres humanos. Además de cumplir la función de sociabilización y comunicación, es un vehículo privilegiado para llevar desde el compositor o intérprete hasta otros sus sentimientos, experiencias o conocimientos. Buscando también ser la voz de los que no la tienen. Hoy con nosotros, María Sara Jiménez. La música es mejor conocida como la dama del folclor, docente de música, canta, autora, poeta, conductora de radio y guitarrista. Esta tucumana nace un 12 de agosto de 1987. Ya a los cinco años, la eligen primera voz del coro religioso de la iglesia de su barrio. Y luego comienza a estudiar en la escuela de música donde demuestra sus dotes de cantante. Así canta en todos los eventos que se realizan y se recibe de maestra de música. Fue integrante del coro municipal por muchos años. Fue creadora del primer grupo de rock de mujeres que le llamó Hijas del Rigor. Y después estudia el profesorado de música en la capital. Ha recibido premios y reconocimientos como Cantamérica, Arco de Córdoba, Obeliscos de Oro, Gaviota de Plata, entre otros. Yo soy Oscar Díaz y los dejo con nuestra invitada, quien con esta interpretación nos hará vibrar, sentir e imaginar. Como un tizón encendido, adiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, y los alambres del tiempo pirones de soledad. Se destina el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se destina el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Como un sutil alfarero, te fui tallando mis sueños, a golpe, peligro en fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero, te dibujé verso a verso, para no perderte más. Y en el telar de un coplero, te dibujé verso a verso, para besarte al cantar. Aquella luna perdida, como un capullo en el cielo, se me hace que es un pañuelo, que en una zamba se va. Y en el temblor de un lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor te sale a buscar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Escuchábamos samba de amor en vuelo, una hermosa canción en la voz de Sara Jiménez desde Argentina. Ahora nuestro gran invitado, Daniel Lozán, escritor mexicano, quien nos hablará de sus novelas Viridiana y Metáforas y Miradas. Además nos deleitaremos interpretando algunas de sus obras, después de escuchar unas palabras del autor. Hola, soy Daniel Lozán, escritor mexicano. Gracias a Literatura y Café por la invitación. La vida. La escritura se convirtió en el medio para reconstruir mi realidad, el espacio donde me pregunto y reivindico mis respuestas, acercándome cada vez a mi interior. Las letras siempre estuvieron en mí sin que yo lo supiera. Mis primeros escritos fueron en la pubertad, alrededor de 13 o 14 años. Terminé la universidad en algo totalmente diferente. La sociedad me lo pidió. Y fue hasta ese momento donde me di la oportunidad de explorar mis ideas y hacer mis pasiones. Así que, por fin, me puse a estudiar literatura. Afortunadamente, mis primeras referencias literarias fueron textos filosóficos, como Sartre o Nietzsche. Tengo que aclarar que no le entendí a todos ellos, por supuesto. ¿Quién lo hace? Pero le adjudico la gracia porque engendró en mí la necesidad de cuestionarme. La narrativa me llegó como la oportunidad de disimular dichas cuestiones, al encontrar a escritores como Milán Condera, que une ambos mundos. Así que en mis textos, trato de reflexionar sobre las preocupaciones de la vida cotidiana. En Viridiana es el amor, la obligación y sufrimiento del mismo contra la idea del placer. En Miradas y Metáforas es la culpa social, saber si la elegimos o es engendrada por el exterior. Han sido variados. Calco las propuestas de escritores más experimentados. Hasta el momento, no tengo método más que sentarme por la mañana con exceso de café, música aleatoria, y revisar por quinta vez la propuesta lista de ideas escritas días pasados. Es un collage de personajes desnudos, ciudades sin clima y diálogos con eco. Después de un tiempo de estar sentado y de teclear, ellos mismos me dictan sus deseos. Yo solo escribo. Platón afirma que nuestra finalidad humana es la trascendencia. Llegar al mundo divino. Para mí, las artes es ese mundo de ideas donde todo artista llega. Se llena de placer y regresa al mundo terrenal. Tanto viridiana como metáforas y miradas son críticas sociales. Yo solo quiero dejar una pregunta. La respuesta la propone el lector. Una verdad siempre variante, pero satisfactoria para el mismo lector. Me parece que estamos en un nuevo auge latinoamericano, en una mezcla de ideas. Estamos ante un reconocimiento mundial cada vez mayor. Y con ello, la oportunidad de construir la identidad regional. Solo espero que entendamos que necesitamos apoyo mutuo. Vaya, Para el nuevo escritor, recomiendo paciencia, crítica y lectura. Estamos en la época de la inmediatez. He escrito por más de 10 años y solo he publicado dos obras. Es entender que se necesita preparación, estudio, viajes, experimentación y sobre todo, vivir. Un buen día te sientas y reabres un texto de años atrás para darte cuenta que el personaje principal no tiene una voz propia. Y ahí, ya con ese conocimiento previo, revestirlo para ser lo único. No busquemos quién publica más, sino qué obra va a trascender. Mientras tanto, les recomiendo leer. Viridiana se puede adquirir en Amazon a nivel mundial, metáforas y miradas en pequeñas librerías de la Ciudad de México. Y si gustas dialogar, te invito a mis redes sociales. Daniel Ozan, escritor, en todas ellas. A destiempo, el semáforo se ilumina en verde, mientras que en la radio, el locutor anuncia el tránsito en realidades. Avenida Insurgentes se encuentra libre hasta la glorieta. Son las 22 horas. El motor del automóvil se escucha por la avenida vacía. Ya se me hizo tarde. Malditas juntas que terminan en borracheras. Elena se va a enojar conmigo por llegar tarde y oliendo alcohol. Dice apretando el acelerador. Despierta, se te hizo tarde para el trabajo. Son pasadas las 7. Ya hice el huevo y necesito que te metas a bañar. Que tengo que pasar por tu regalo. Y si no, te quedas sin sorpresa. Remarcó Elena. Algunos carros a la distancia se pueden observar por el espejo retrovisión y Avenida Insurgentes se ve libre con los semáforos en verde hasta la plaza Buenavista. La pequeña caja negra vibra sobre el tablero. No te vayas a maltratar. Que me vales mucho. Eso es todo en el tráfico. Regresamos al top 10 de la semana. Dice el locutor de radio. Se notó muy feliz en la junta, Ligo. ¿Qué se festeja hoy? ¿De verdad? Muchas felicidades. No todos los días uno se compromete en matrimonio y en su aniversario. Le recomiendo la playa para la luna de miel. Es relajarse en la pareja. Por cierto, ¿ya le dijeron que la junta se pospuso por la tarde? Le dijeron. La tercera velocidad entra con toda delicadeza ante los 70 kilómetros de la autonoma. Ya tengo el vino, la caja y las flores. Piche semáforo ya está en amarillo. Vátele carro que no vamos a cruzar. Los árboles danzan sobre la avenida en surgentes. El semáforo está en verde. Quintinea hacia el color ámbulo. Una luz ingresa al agua. La luz sin control. Las manos se aprietan por completo en el volante mientras los brillos traseros se proyectan. El primer fuerte es contra la ventana y el segundo contra el respiro del asiento. La columna truena su propia melodía. Las bolsas de aire se expanden al momento. Cinco años. Son muchos de novios. Ya te habías demorado. Pero ¿estás enamorado o es por aburrimiento? Ah, entonces muchas felicidades. Yo pongo la siguiente ronda de tequilas. Hoy se festeja por el líquido. Luego vemos lo del negocio. Le dijeron. Sí, aquí ambulancia 36 hablando central. Estamos en el lugar del accidente. Reporto, reporto. El conductor falleció. Hacemos protocolo de rutina. Mira pareja. Qué lástima. Se estrelló. Su carro está re bonito. Se me hace que es un licenciado de los grandes. No entienden de los excesos de manejar a velocidad. Ya ves pareja. Los licenciados son los más borrachotes. Y esta fue la última salida del líquido. Ya está muy frío. Mételo a la ambulancia. ¿Qué es eso pareja? Mira nomás. Un anillo. Tú agárralo. Y allá en la morgue en cuanto lo podemos vender. El chali está buscando uno para su novia. Hoy me dijo Ramiro no para de ver el reloj de pared de la cafetería. La cita es a las 3 y 30 pm. La manecilla ya cruzó la hora. Él ya lleva 10 minutos esperando y Mariela no ha llegado. Está acostumbrado a la impuntualidad de su novia. 10 minutos no es nada comparado con la vez de la fiesta de Fermín. Llegó dos horas después porque no encontraba sus tenis negros. La cafetería es pequeña pero muy popular en la colonia Roma. Tuvo que escoger un lugar neutro para que Mariela no hiciera un escándalo y se controlara cuando le dijera que él quiere terminar la relación. La idea había rondado su cabeza desde hacía un par de meses atrás. Terminar una relación de casi tres años no es cosa fácil. Él es muy apreciado en la casa de Mariela. Su suegro Julio lo había invitado decenas de veces a jugar al casino aunque él no llevara dinero. Oiga no hay que preocuparse el dinero es para gastar y no importa cuánto pierda que al final gana un hijo. Decía su suegro en el carro mientras regresaban a casa. Ramiro otorgaba una sonrisa torpe ante su pérdida en el bingo. Pide un refresco y recién llegó a la cafetería. Todavía no da sorbo alguno y la bebida ya no tiene gas. Lo agita tanto con el popote que todas las burbujas han explotado. A un par de calles se encuentra la fuente de Sibeles en donde vio a Mariela por primera vez. Ella tomaba fotografías a contraluz a los leones, una tarea para su clase de fotografía. Él, recién egresado de la Universidad de Querétaro, llegó a la ciudad por un puesto en una reconocida firma de arquitectos. Pero a pesar de estudiar arquitectura, la ciudad era su gran temor. En el momento en que vio a Mariela con cámara en mano, tan segura, le causó una impresión que no pudo esquivar. Dijo casi mudo ante un claxon que retumbó a su costado. Ella sonrió con ternura y desde ese instante empezó la relación. En las últimas fotos, los ojos de Mariela eran enmarcados por unas ojeras profundas por cubrir los conciertos de rock para una revista de renombre. Su vientre había aumentado a pesar de las incesantes dietas, la ropa subió de chica a mediana. Físicamente ya no era la misma y su trabajo había evitado que se vieran por algunos periodos. En ciertas semanas ella tenía que cubrir las giras de los rockeros a los que Ramiro nunca entendió. Ella le propuso un par de meses atrás la opción de casarse la cual el pos puso con respuestas contradictorias siempre terminadas con un tenue luego vemos amor pero aquel momento mágico se había diluido en los años a la firma llegó una nueva arquitecta Elizabeth Eli para Ramiro al verla no pudo evitar aquel fervor que causa una primera vez de ojos grandes acompañados por unas pestañas largas tez blanca que resalta ante sus labios carnosos cabello corto al ras de la barbilla y nariz esculpida por el mismísimo Michelangelo debería fotografiar tu sonrisa y dármela para marcar dijo Ramiro susurrando en mitad del pasillo del piso cuatro después no paró de pensar en ella en sus momentos libres la dibujaba en su agenda entre los meses de abril y marzo la primera vez que dibujó su rostro sintió una culpa sin igual no puedo pensar en ella no 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 puede ser se repitió ajetreado sin embargo la culpa se escondía entre aquellas pantorrillas delicadamente torneadas que taconeaban como querubines la primera vez que ramiro la besó fue un miércoles en las escaleras de emergencia del edificio sus cuerpos se unieron al unísono quizás fue un error ella giró además sus labios o él no midió la distancia no importa le había gustado al día siguiente prometieron no volver a hacerlo pactando el acuerdo con un beso una semana después ya habían sentido un par de orgasmos juntos le dice al mesero hoy por la mañana vio una película donde ella le clava el tenedor a él desea evitar infortunios ha pensado durante cuatro meses en cómo decirle a Mariela escoger las palabras correctas para un momento tan incómodo era el primer paso no quería causar lástima ni tampoco dañarla esa no era la intención terminar de la mejor forma quizás decir la verdad esto es el único que hay más algo clásico no eres tú soy yo el siguiente paso era platicar atenuar la situación y salir lo antes posible Mariela lloraba hasta con las películas infantiles y saber que perdería al que ella había llamado el amor de su vida no iba a ser un momento fácil de superar él se sentía feliz por volverse a enamorar antes de salir de su casa revisó su agenda y enmarcó que en un mes iría a la playa con Ellie su Ellie la puerta la puerta de la cafetería se abre Mariela entra deslizando su sonrisa entre las mesas hola perdón por tardarme pero el tráfico está de locos dice Mariela no te preocupes me adelanté pidiendo un refresco cuando caminaba por acá hubo un choque sobre la avenida Álvaro Obregón y ya sabes que todos se quedan de metichas esperando y solo estorban a la vida tengo algo que decirte Mariela déjame hablar primero Ramiro estoy saliendo con alguien perdón por no decírtelo antes lo conocí en el festival de hace unos meses lo vi me movió el tapete con una sola mirada me propuso que nos fuéramos a vivir juntos y la última semana que he estado con él han sido días incomparables todo cambia de la noche a la mañana sin explicaciones te quiero mucho eso nadie lo puede evitar eres alguien muy especial pero me siento enamorada es una oportunidad que no puedo dejar pasar perdón no me puedes hacer eso ¿por qué? yo te he amado desde que te conocí has traicionado todo lo que hemos hecho me lastimas y sobre todo jamás en la vida yo jamás en la vida te haría algo así adiós Mariela buena suerte y hasta luego afirma Ramiro casi tirando el refresco con el manoteo mi nombre es Álvaro Vanegas y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los oyentes del podcast Literatura y Café soy colombiano escritor de historias de terror y los quiero invitar primero a que me sigan en mis redes arroba Álvaro escribe tanto Twitter como Instagram arroba terror latinoamericano terror colombiano en este caso para toda la gente de Latinoamérica mis libros los consiguen muy muy sencillo en www.buscabibre.com ahí les gustó de poner Álvaro Vanegas y les van a llegar los libros con envío gratuito a todo Latinoamérica y por supuesto a todo Colombia gracias por escucharme un abrazo para todos y por supuesto sigan sintonizados con Literatura y Café Amantes de la Literatura les cuento que tenemos una dinámica con ocasión de la temporada de fútbol que inicia en América los invitamos a participar en nuestra Copa América Literaria para la cual hemos seleccionado a un autor o autora emblemática de cada país latinoamericano no se olviden de participar ustedes estén alertas estén atentos a todas nuestras historias de Instagram en nuestra cuenta arroba literatura y café podcast ya que ahí estaremos publicando encuestas en las que podrán votar por su escritor o escritora favorita y a partir de hoy comenzará la primera fase con seis enfrentamientos en el sexto capítulo iniciamos la semifinal y con el séptimo episodio será la gran final para alquilar balcones para tomar un buen tinto donde conoceremos el ganador o la ganadora y hablaremos de su trayectoria literaria como también interpretaremos algunas de sus obras en nuestro noveno capítulo los escritores que van a participar son Jorge Amado de Brasil por Colombia Gabriel García Márquez desde Perú tenemos al gran cuentista Julio Ramón Ribeiro desde Argentina la poetisa Alejandra Pizarní Gabriela Mistral de Chile Juan Rulfo México desde el hermano país de Bolivia tenemos a la poetisa Blanca Bidjusta desde Ecuador la escritora periodista y poetisa Carmen Acevedo Vega Mario Benedetti de Uruguay y por Paraguay nada menos ni nada más que Josefina Plá y por último Claudia Lars del Salvador estos serán los autores que disputarán la Copa América Literaria de Literatura y Café ya saben encuéntrenos en Instagram como arroba literatura y café podcast y participen como siempre les recordamos que estamos en YouTube como Radio Poesía y Podcast Literatura y Café y en Facebook como Radio Poesía síganos suscríbanse y déjenos sus comentarios muchas gracias por acompañarnos esto fue Literatura y Café Literatura y Café un espacio para los amantes de la literatura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!